Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 Por la blanca arena La, 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 la Pequeña, meña, meña Perdona, Toni Para ahora Por la blanca arena La, la, la Pequeña, meña Por la blanca arena La, la, la Pequeña, meña La, la, la Pequeña, meña La, 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 la Pequeña, meña, meña La, la, la Pequeña, meña, meña La, 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 la Pequeña, meña ¡Horrible! ¡Está cantando! ¡Está bailando! ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 No puede vivir más, y el sol de penas y silencio no llego hasta el agua profunda, un sendero de penas. Ahora sí, vamos. Un sendero sol, de penas y silencio no llego hasta el agua profunda. La, 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 a la, el cielo, la, 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 la. Un pequeño abuelo fugue, la, 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 la. Un sendero solo de pena y silencio llegó. Hasta el agua profunda Un cerro de peras Llegó hasta la escura Sabería que a tu día te albañó Que dolores cielos cayó tu voz Para recostar la brulla en el campo De las caracolas marinas La canción que canta el mar La canción que canta el mar La canción que canta el mar Que te quiebra el alma Y la está llevando Y te vas de allá Y como el sueño Dormida alfonsina Vestida de mar La canción que canta el mar Sur del paraíso Sur del paraíso La canción que canta el mar La canción que canta el mar Sur del paraíso Sur del paraíso La canción que canta el mar La canción que canta el mar La canción que canta el mar Ajá Segurando Amén.